¿Qué es más importante? ¿El sí o el sol? El sí. Porque yo digo sí, sol, fa, y... Entonces, es que a veces te escuchas poco. ¿Te entiendes? Venga, y bien saca. Bien saca. ¿Te has escuchado esto? Porque yo digo... ¿O esto? Pues no oigo esto. ¿Te entiendes? No oigo las... No, 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 no escuchas bien toda la relación del acorde. Venga. No, no, no. Escúchale. Deja todo el lado. No. Ahora escucha. Y después toca. Ahora. No, el sí, sol. Escúchate. Cuando toques el sí. Ahora escucha como quieres el sí. Porque yo... No escuchas el leal, no escuchas la continuación. Entonces, el del... Pa, lo, la, y... Y lo oides, bueno, porque a veces me grites. Venga, deja el lado. Un... No. Lo, la, y... Y lo, la, y... Y lo, la, y... mucho más señas. Parece como si nos costara cada nota que damos. No tiene que ser mucho más señas. Es mucho más señas. A veces es mejor. Pero por qué pones el pedazo celeste. Qué necesidad tienes el pedazo celeste. Entonces, después, qué más cuando en un momento dado. El pedazo celeste, en realidad, es como un cambio de sonoridad. ¿Lo habéis trabajado con Roma? Sí. Y esto lo tiene muy claro. Y ortología. Entonces, no puedes poner siempre el pedazo celeste. Porque el pedazo celeste, hay cosas que no te sirven. Entonces, cuando tú necesitas un cambio de sonoridad, pero todavía no lo tienes. ¿Sí o no? ¿Entiendes? Entonces, aquí, ¿por qué? No me necesitas. 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 Escucha esto. Entonces, la izquierda siempre... No, pero ¿qué? Yo no quiero ir. Si no... No. 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 Ahora mejor. Pero ahora sí me voy a dar la del té. Porque entonces es igual. Es igual. Es un pi, 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 pi. Ahí está la nota. ¿Ves? Claro. Los contratipos están aquí, ¿no? Nun, nunca, nunca, nunca. Nun, nunca, 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 nunca. No es tan fácil. El son nunca es sensible. Siempre digo si, sol, fa. Escúchalo bien. Ahora está mejor. ¿Lo entiendes? Creo que más queda un poco de problema, porque al igual le cambia el pedal, ya es cuando se produce el corte. A ver, espera. Es un problema de líquido. Es un problema de líquido. Por alín, tarora, lirarororara, lirarorari. Y en eso, estas, las terceras, estas, esto tiene más densidad, ¿no? Pero esto... Es un problema de líquido. 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 No. Es sol. Escucha la primera, en ese, díese. No. 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 Y se puede tardar es. Esto es un motorcito que no se puede. No. y y siempre y y y El árbol, ¿me entiendes? O si no es... ¿Qué se pasaba aquí, eh? ¿Te has cuenta? Si no, no puedes hacerlo. ¿Pero escucha algo? No. No. Escucha bien la... No. Y no oiré, y no alargué las cosas. Fuera. Esta vez. Sol, fa. Claro, es muy diferente. ¿Por qué te paras? Mi, do, la, sol, fa. Si, sol, mi, re. De si, do, la, su. ¿Ves cuenta que la izquierda se queda ahí? Entonces es cuando el tiempo no aguanta, ¿me entiendes? Otra vez. Sol, la, sol. No hay un poquito más el sol. Aunque hayan las quitaturas de dos, tiene que haber un frasé. No hay un frasé, no hay un frasé, no hay un frasé. ¿Te das cuenta? Porque, oílo. Yo siempre esto, cuando los dos hacen esto, es como si llevaban el freno de mano puesta. O sea, es chip, 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 el coche no corre. Pues es como igual, no es que tenga que ser más rápido, sino más ligero. Pues es como igual, no hay un frasé, no hay un frasé, no hay un frasé. ¿Por qué? Si es que la, su. No. ¡Vamos a continuar! Continúa. ¿Cómo? ¿Quién está por aquí ahora? ¡No! ¡Esta, por ahí, ahora! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! Lo de estas, por aquí ahora. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora, entonces, el acompañamiento. No, el rey. Y no lo puedes hacer, cuando haces una resolución, que eso lo tienes. ¿Esto? No. Porque entonces, hay que hacer acentuaciones. Hay una acentuación, y cuando haces esto con la boca, ¿eh? Haces todo. ¡Claro! Es que es mucho más fácil, ¿eh? No entiendes esto. ¿Tenemos...? ¿Mucho? Cinco minutos. Cinco minutos más, ¿eh? Para hacer un poquito esto. Acabo un poquito. Esto es solamente para hacer los primeros compras. ¿Ves? Es... Claro. Y yo... Siempre... Suelta. ¿Por qué? Haces dos gestos. Ah, muy lenta. Suelta. Y ya está. Para que te sirven los dedos. Ya está. Los dedos, claro. Ya está. Es... 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 Es mucho esfuerzo. El... Alegre. En el... Vuelve otra vez. ¡Alegre! ¡Uy, eh! Un poquito. Es... Claro, cambiamos totalmente, no puedes estar con la misma actitud. ¿Entiendes? Ya su cara, ya todo tiene que cambiar. Y tú estás aquí con una intensidad como si... Es un alegreto ya. Es una distensión. Aquí tienes la distensión.